¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibujame Un... En este video les voy a mostrar como se realiza este dibujo de Golden Freezer. Así es, uno de los villanos más afén, más icónicos de Dragon Ball. ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a realizar es dividir mi hoja en cuatro partes iguales. Como puedes ver, con la ayuda de un objeto redondo he dibujado un círculo. Ahora dibujaré dos líneas inclinadas que serán casi paralelas. Debes notar que estas dos líneas, si fuesen muy largas en un punto, se cruzarían. Además de que ambas deben aparentar tener la misma distancia. Ahora dibujaré dos líneas más y estas sí se acercarán aún más. Vamos a hacer que se topen de frente con una tercera línea. Ahora voy a dividir una sección del círculo casi donde empezaron nuestras dos primeras líneas. Y ahora voy a dividir verticalmente el rostro de nuestro personaje. Ahora dibujaré otra línea horizontal casi paralela a nuestra primera. Pero como nuestro personaje no está exactamente de frente hacia nosotros, estas dos líneas se irán acercando entre ellas hacia nuestro lado derecho. Ahora estoy curveando nuestra línea vertical. Ya con esto podemos comenzar a detallar el rostro de Golden Freezer. Los ojos de nuestro personaje se ubicarán dentro de nuestras dos líneas horizontales. Así que allí comenzaré a dibujar las cejas. ¿Cejas? Freezer no tiene cejas. ¡Los bultos que tiene sobre los ojos! Como puedes ver, me estoy apoyando de las líneas que habíamos trazado anteriormente. Ya con las cejas terminadas podemos comenzar a dibujar los ojos. Estos serán muy fáciles ya que solo vamos a dibujar dos líneas. Ya con los ojos terminados le dibujaré estas líneas arriba de las cejas que le darán mayor expresión. Y de esta sección de sus ojos se desprenden dos líneas que bajan hasta el mentón. Y debajo del entrecejo le dibujaré unas pequeñas líneas que le darán una expresión de enojo. Ahora debajo de la circunferencia de nuestro círculo acomodaré la nariz. La nariz de Freezer es un poco común en el universo Dragon Ball. Y es una especie de nariz chata muy pequeña. Sobre la nariz le dibujaremos unas pequeñas arrugas que acentuarán más el gesto. Como todo personaje de Dragon Ball, Freezer lleva arrugas debajo de los ojos. Y para la boca voy a dibujar este rectángulo debajo de su nariz. Ahora dibujaré un rectángulo más pequeño en el interior del rectángulo anterior. Unas líneas en los extremos de la boca representarán los dientes. Ahora alrededor de toda la boca le dibujaremos muchas arrugas. Los ojos de Freezer serán pequeños e irán pegados a sus cejas. Colocaremos las extrañas orejas de Freezer al nivel de los ojos. Y mientras aprovecho para mandar unos saludos. Saludos para Ángel Álvarez. Saludos para Ángel Hernández. Saludos para Ángel Antonio. Saludos para Aníbal Ortega Pueyo. Saludos para Iván Mondragón. Saludos para Santiago Munera. Saludos para Irving Arellano. Saludos para Lucas Pacheco. Saludos para Psyllium. Siguiendo la circunferencia de nuestro círculo terminaremos la parte superior de la cabeza. Continuamos con más saludos. Saludos para Danilo Yacet Manzano. Saludos para Felipe Sasque Master Gallo. Saludos para Mantenix XD XD. En la oreja derecha de Freezer dibujaremos una línea que será su canal auditivo. Ya con el rostro terminado pasaremos a dibujar el cuerpo de nuestro personaje. Y casi en la esquina del mentón de Freezer dibujaremos una línea que se unirá con otra línea que saldrá desde su oreja y bajará hasta la barbilla de él. Y donde terminemos esta línea en la barbilla comenzará el segundo pectoral de Freezer. De esta esquina del músculo saldrá el hombro de Freezer, el cual será un poco redondo. Como puedes ver este llegará hasta la parte superior de la oreja. Ahora repetiremos el mismo proceso pero del lado izquierdo de Freezer. Del hombro de Freezer desprenderemos los brazos que se irán reduciendo conforme se alejen de este. ¡Gracias! 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 Ya casi terminamos. Ahora pasaremos a dibujar la pierna que se asoma por debajo del pecho de Freezer. Ah, y casi se me olvidaba la cola. Esta será muy pequeña y se asomará detrás de su cabeza. Ahora retocaré los brazaletes de Freezer y los músculos de sus brazos. ¡Gracias! Me parece que la cola es algo corta, así que voy a borrarla para agregarle un mayor tamaño. Ahora sí parece la cola de Freezer. Nuestro dibujo está listo para ser remarcado con un estilógrafo. Primero remarcaré toda la orilla de nuestro dibujo con un estilógrafo de punta 0.4 milímetros. Y posteriormente todas las líneas interiores las remarcaré con un estilógrafo de punta 0.2 milímetros. Una vez seca la tinta, borraré los trazos a lápiz con una goma. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y ahora con un marcador amarillo mostaza pintaré las zonas más oscuras del pecho y el rostro de Freezer. Pero antes, en esta zona de las cejas, iluminaré la zona más profunda con un marcador café claro. Ya puedo continuar con el marcador amarillo mostaza. Ahora profundizaré en varias zonas del pecho con el marcador café claro. Para las zonas restantes estoy utilizando un color de madera amarillo canario. Como podrás notar estoy dejando ciertas zonas en blanco que serán las partes más iluminadas del rostro de Freezer. Terminaré este proceso con el color de madera hasta terminar la zona del pecho. Ya con el rostro y el pecho iluminado con el color de madera amarillo canario repetiré el mismo proceso en los brazales de Freezer. Para las zonas más oscuras del rostro de Freezer estoy utilizando un marcador violeta. Y para los labios de Freezer utilizaré un marcador púrpura. Para la zona restante utilizaré un color de madera morado. Te doy un tip, si te quedan muchas líneas o esos huequitos blancos, pásale tu dedo encima. Ahora para las líneas negras en los ojos de Freezer estoy utilizando un marcador negro de punta fina. Pasamos a las zonas más oscuras del cuerpo de Freezer, en este caso los hombros. Para ello utilizaré tres marcadores, café claro, amarillo mostaza y amarillo canario. Dejando la zona más iluminada en blanco. Ahora la zona que dejé en blanco la iluminaré con un color de madera amarillo canario. Este proceso se repetirá en los dos brazos de Freezer. Para la pierna de Freezer utilizaré los mismos marcadores, a excepción del café claro. Y para la cola de Freezer únicamente utilizaré un marcador amarillo mostaza y un color de madera amarillo canario. Pintaré los puños de Freezer con los mismos marcadores que pinté el rostro. Para la especie de gemas que lleva en los brazales y en la cabeza estoy utilizando en las zonas más oscuras un marcador púrpura. Y en las zonas restantes un marcador violeta. Y como podrás notar estoy dejando una zona en blanco en la cabezota de Freezer que es donde refleja la luz. ¡Ya casi terminamos! Ahora con un color de madera amarillo canario estoy delimitando la zona de la energía de Freezer. Ahora con un exacto navaja o filo estoy sacándole polvillo a la punta del color. El cual esparciré con un pedazo de papel o servilleta. Ahora estoy repitiendo el mismo proceso pero con un color de madera naranja. Ahora con un color de madera rojo amapola delimitaré toda la zona de la energía de Freezer. Estoy muy feliz con el resultado pero quiero esa energía mucho más roja. Por eso ahora repetiré el mismo proceso pero con un color de madera rojo carmín. Antes de pasar a los ojos de Freezer le pondré mi marca personal. Ya para terminar con la ayuda de un marcador rojo fuego iluminaré los ojos de Freezer. Y así es como queda nuestro dibujo. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Yo soy Miquel y me despido diciéndote Practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Y no se vayan porque al final de este los dejo con los dibujos de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!